¿Qué tal amigos de Mixman Films? Pues aquí estamos una vez más y ahora les presentaremos la gran participación que tuvo Black Cherry México en Ciudad Nezahualcóyotl, al lado del faraónico Polymarch, quien llegó con todo el equipo a la zona oriente. En un evento completamente gratis, Polymarch se presentó y aunque la lluvia estuvo bastante fuerte durante el montaje, el evento se llevó a cabo sin contratiempo. Al lugar llegaron los integrantes de Black Cherry México, quienes iban a hacerse cargo del show durante la noche. Después de que los dos DJs de Polymarch, John Barrera y Víctor Estrella hicieran de las suyas con su música y movieran a toda la gente, llegó la primer participación del ballet oficial de Polymarch y así se presentaron. Saludos a toda la República Mexicana, a sus alrededores, Albert Dance, Balcaros Castillo, Show Ballet Taxer de México, Polymarch, 100% Tony Barrera. Estrenando vestuario y producción, Carlos Castillo y su equipo dejaron a la gente más que asombrada con este performance de nombre Jericho. Aquí en esa les gusta mucho Polymarch y nos gusta mucho presentarnos aquí porque la gente nos acepta mucho. Hay sorpresas, muchas sorpresas, vamos a estar en San Luis Potosí, por allá por Irapuato y por allá por Laredo, Nuevo Laredo y más, más sorpresas, espérenlas. Un abrazo de corazón, Dios los bendiga, besos a los fans, gracias. Jericho captó toda la atención dentro y fuera del escenario, pues cientos de personas querían la foto del recuerdo con todos los integrantes de Black Cherry México. Gracias, pues si Carlos Castillo tiene muchos eventos, tiene mucho trabajo y pues les mando saludos a todos los fans, gracias por seguirnos siempre en las páginas, en internet, muchas gracias por su apoyo. Rápidamente la fiesta seguía su curso, mientras el ballet se cambiaba de vestuario para seguir sorprendiendo a la gente. Seguimos aquí en la fiesta en Ciudad Mesa con Polimarcha, el faraónico Polimarcha se presenta aquí, con gran éxito y ustedes también pueden ver el éxito de la fiesta en la fiesta en Ciudad Mesa con Polimarcha, el faraónico Polimarcha se presenta aquí con gran éxito. El éxito de Black Cherry México, cantidad de gente está queriéndose tomar la foto del recuerdo y ellos amablemente están accediendo a cada una de ellas. Llegamos con las imágenes, Black Cherry México está a punto de subir nuevamente al escenario, a este gran escenario aquí en Ciudad Mesa. La fiesta estaba súper prendidísima y en menos tiempo de lo pensado, el ballet de Polimarcha hacía una vez más su aparición en el escenario. Espectáculo, ¿cómo viste a los bailarines el performance? ¡Uh! ¡Del uno! ¿Cómo viste hoy el espectáculo y para ser más específicos al ballet? Padrísimo, creo que si no se renuevan, se mueren y traen cosas nuevas y padres, me gusta mucho todo lo que traen. ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Me encanta! O sea, creo que combino con ustedes. Oye, ¿cómo ves el espectáculo que presentó Polimarcha el ballet Black Cherry? Super padrísimo, es el de número uno y está de poca. Alguna felicitación para Black Cherry México. Ok, que los felicito mucho y que están del uno. Ahora, desde otra perspectiva, captamos la increíble coreografía de Black Cherry México, que presenta en cada evento al que asisten. Polimarcha el ballet Black Cherry México. Obviamente, obviamente, con Polimarcha, Carlos Castillo, Black Cherry México. Hoy, una noche exitosa, ¿no? Hola, ¿qué tal? Antes que nada, gracias por venir al evento. La verdad, la gente, como siempre, nos ha recibido muy bien en esa, repetimos años. Y bueno, tenemos un nuevo proyecto, que es lo que presentamos hoy. La verdad, lo presentamos en el Pepsi Center y es algo muy nuevo. Y sobre todo, que acabamos de presentar el nuevo show, Jericho. Jericho, pues la verdad, les quedaron padrísimos los trajes, el performance se ve increíble. Bueno, pues lo que más que siempre, Polimarcha, le tenemos mucho respeto y sobre todo a la gente bonita, que es la que siempre nos apoya en nuestra página y en los eventos. Y siempre he tratado de innovar en lo que vienen siendo los shows. Y bueno, la gente increíble hoy y qué bueno que vinieron. La gente más atenta que nunca, comenzaba a disfrutar del espectáculo, el cual siempre ha sido sorprendente. Éxito con Yuri, sigues trabajando por separado y con Polimarcha en giras impresionantes. Sí, de hecho, tuvimos ya las fechas que la otra vez cuando nos entrevistaste. La gente fue mucho fan de Polimarcha, que es un gustazo que estén por allá. Y bueno, gracias a Dios, tenemos fechas más con Yuri y seguimos trabajando en eso. Primero, a la gente bonita le doy mucho las gracias por esos aplausos y esas buenas y malas críticas que nos dan. Obviamente al ingeniero Apolinar, que nos permite presentar nuestras locuras en el escenario. Y sobre todo, bueno, a Emi y a todo mi equipo, que somos 14 personas en el ballet, le mando un agradecimiento y la buena vibra. Bueno, muchas gracias a Mixman por venir a cubrir este evento. Bueno, bendiciones para todos. Una vez finalizado el espectáculo, la gente se abalanzó tras el performance para tomar evidencia de este gran acontecimiento. Así, finalizaba esta gran fiesta. Polimarcha y Black Cherry México sin duda son de lo mejor. Y esta noche así quedó claro. La gente nos respondió increíble. Como siempre en Esa o El Coyo. La verdad es que estamos muy contentos porque hicimos un buen trabajo. Y yo creo que la gente se fue muy contenta. La verdad es que nosotros estamos trabajando para toda la gente bonita, toda la gente que viene a vernos. Y la verdad es que es para nosotros muy, muy satisfactorio el poder trabajar y el esforzarnos para presentarles un buen espectáculo. Me gustaría mucho, primeramente, darle las gracias a señora Polinar Silva de la Barrera por permitirnos estar en este hermoso escenario que es como nuestra casa. La amamos. Y por otro lado, también agradecer a toda la gente bonita que nos vino a ver y toda la gente que es fan de año del faraónico Polimarcha. Les damos la cordial bienvenida a todos nuestros eventos, que nos vengan a ver y que vengan a ver esta estructura tan maravillosa que nos trae el ingeniero Polinar. Realmente el espectáculo es impresionante y combinado con la iluminación y el poderío del faraónico Polimarcha es garantía de diversión. Una vez más, a Carlos Castillo y a todo su equipo, felicidades y nos vemos en un próximo evento con nuestros amigos de Black Cherry México. Hasta la próxima. ¿Cómo vieron el performance Black Cherry México? Ah no, pues el uno eh. Alguna cosa que pocos sonidos tienen y la verdad, somos sonideros y conocemos a todos, pero nadie como Polimar.